Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatruz. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa. Con nueve albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Aquí estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de línea directa. Hoy dedicada 100% el espacio de la mesa a apoyar a las empresas que continúan abiertas en Culiacán a pesar de esta situación de inseguridad. Y que están haciendo un esfuerzo por conservar los empleos, por mantenerse en el servicio. Pequeños negocios, emprendedores, vendedores de la vía pública, empresas familiares. Pequeñas y grandes empresas que también están generando empleos. Aquí nos están llegando varios mensajes. Bueno, pues rápidamente saludos compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros. Una felicitación para Clarisa Gutiérrez, una radioescucha que siempre está al pendiente. Hoy cumpleaños. Felicidades para ella. Hoy es su cumpleaños, Clarisa. Muchas felicidades. Juan Ordorica, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Hello, estimada audiencia. Y cumpleaños para nuestra productora mañana, Erick. ¿Sí? Adelantado. Por adelantado. Sí. Por Adela. Muy bien. Felicidades, Erick. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Víctor. Pues listos para promocionar a todos los empresarios, los comerciantes de Culiacán, Víctor. Han llegado una gran cantidad de comerciantes que se enteraron. Vamos a cobrar un solo cinco, aclarando. No son comerciales pagados, son gratis. Es un apoyo a la economía local. Y decirles también que en redes sociales van a ser publicaciones. Cada uno de los datos que nos enviaron vamos a estar manejando ahí todo el equipo de redes. Acá Citlal y Carrasco y todo el equipo va a armar algunos anuncios para publicarlos ahí en redes sociales. También apoyar y que se enteren dónde están, qué venden, ¿sí? Y cuáles son sus redes sociales. Pues empezamos. Si te parece, Jesús, tú tienes el primero. Sí, perfecto, Víctor. Pues vamos a comenzar con Pastelería Tres Leches, Víctor. Pastelería Tres Leches en Avenida Manuel Estrada, 4215, en la Colonia Emiliano Zapata. Pasteles de Vistrina personalizados, 6674-8214-444. Mira. Ándale, nos mandaron un pastel. No se te vaya a caer. Cuidado. Oye, qué bien se ve. Tres leches están riquísimos. Y luego fresas con crema. A ver si las pueden dar. Esa te toca. Van a decir que me agandallé todo, Víctor. Estas, perdóname, pero a ver. Ey, qué guay. ¿También ahí mismo? Sí, de los mismos. Pastelería Tres Leches. Tres Leches, tienen fresas con crema y todo. ¿Y qué teléfono tiene? 6674-8214-442. Están en TikTok también, Tres Leches, Juliacán. En TikTok, Tres Leches. Bien. Yo quiero decirles que también tenemos acá Salón de Belleza. A ver. Ya en estudio. O ya en estudio. Y tienen ahí servicios, ya saben, uñas acrílicas, pedicure, maquillaje, peinado, aplicación de pestañas y todo lo que las mujeres. ¿Tendrán yelich? Hoy tienen yelich también. ¿Qué más? En manos y pies, precio especial, ¿eh? Ya nos dieron un teléfono para citas. 6671-265-97. 6671-12-6597. En Teófilo Álvarez Borboa, en la colonia Tierra Blanca. Esta empresa también, pues, está haciendo un esfuerzo por mantener el servicio. Es Salón de Belleza, ya en estudio. Vamos contigo, Juan. Yo tengo renta de limusinas para fiestas. Ahorita que está sufriendo mucho esa parte de la economía. Jet Set se llama. Limusinas, varias limusinas. Tienen 6672-00. Permíteme, 6672-00-0444. 6672-00-0444. Limusinas tienen varias. ¿Le van a hacer un descuento? Hay promoción. Dice que lo escucharon aquí en el directo. Armando, ¿a quién tienes? Mira, amigo, yo tengo un restaurante, un sushi, especialidad de sushi, comida japonesa. Se llama Camito. Tiene cuatro meses que acaba de iniciar. Y pues está teniendo éxito. Muy buenos sabores. Está ubicada, Víctor, en Plaza Malecón, frente al Parque Acuático. Hay buen horario. Puede usted ir el jueves a domingo. Abren. Y bueno, yo creo que si a usted le gusta la comida japonesa, sushi, unas especialidades únicas. Yo he pasado por ahí los sábados y está abierto. Ah, bueno, sí, es de jueves a domingo. Ah, de jueves a domingo. Ah, descansan los viernes. No, de jueves a domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, perfecto, pues con razón. Entonces, ¿cómo se llama? Camito, Víctor. Camito, ahí está. Sí, en la plaza que está ahí pegada donde estuvimos. Malecón. La Plaza Malecón. Sí. Muy bien, Jesús. Productos La Quinta California, Víctor. Productos orgánicos, artesanales, huevos, machaca, chorizo. Todo de excelente calidad de 8 a 8 p.m. en la calle Rafael Buelna, 1183 en la Colonia Las Quintas, Víctor. Ahí está en los productos La Quinta California. Algo bien, mira, para comer sanamente. Oye, qué bien se ve eso. ¿Eh? Ahí estamos. Mira, y todo fresquecito, ¿verdad? Ándale. ¿Teléfono? No, no nos dan para el teléfono, pero es en Rafael Buelna, 1183, Colonia Las Quintas. Ahí están las redes sociales. Bueno, pues vamos a ir a comprar leche bronca. 100%. Uf. Sí. Un pajarete. Quesos con chile y todo. Bueno, muy bien, saludos. Expendio de huevo y queso, ¿eh? California. Muy bien. Quiero enviar un saludo a nuestros amigos de Restaurante Muchomos, que ya conocemos muy bien ahí. Uf. Uf. Son de primerísima calidad. Ayer nos acaban de tener un evento sabrosísimo. Y felicidades porque siguen abiertos, ¿eh? Continúa abierto el restaurante, uno de los mejores restaurantes. No que de los mejores, yo puedo decirle a usted que está entre los cinco mejores restaurantes y en cuanto a la calidad de la carne, pues ni se diga, ¿no? Son especialistas. Gracias, estos son nuestros amigos de Muchomos. Están de una a ocho, de lunes a sábado y domingo, de una a cinco de la tarde. Ya sabe, están por el boulevard Enrique Sánchez Alonso, ahí en el restaurante Muchomos. Saludos y nos vemos pronto por ahí, ¿no? Bien, Juan. Agencia de Viajes Andare. Si quiere usted ir de vacaciones ahora ya a Navidad, Agencia de Viajes Andare. Vayan ahí, le van a atender muy bien. Está en Avenida Jesús Andrade, 94, en el centro de la ciudad. Teléfono 6671979212. 6671979212. Le van a dar buena atención y promociones para sus viajes próximos que tienen ya en puerta. Andare. Andare, Agencia de Viajes Andare. Esquites y Cevichurros Gema. Anda, se antojan. Se antojan, sí. La verdad, ahí están. No se han retirado. Están en Avenida Patria, por calle Eulalio Gutiérrez. Afuera de Farmacias Médicas Galerico, en la colonia Lázaro Cárdenas. Vaya, ahí están. Sabrosísimos. Si usted quiere tener una botanita por ahí. Unos esquites, unos cevichurros y otros productos. Jesús, que la gente se gusta muchísimo. Sí, como no, sí se antojan. Jesús. Pues la clínica dental Santa Bárbara también se reportó, Víctor. 667458675. Lo que necesita usted para sus dientes. La calle Rubí, número 553, en la colonia Centro. Si dice que lo escuchó en línea directa, lan su consulta gratis, Víctor. ¿En serio? Sí, la primera consulta gratis, clínica de tal Santa Bárbara. Es una promoción que nos pasan para línea directa exclusivamente. 667458675. Lo que necesite para sus dientes. Muy bien. Les voy a pedir que digan los teléfonos un poquito más lentos para que alcancen a anotarlos. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, claro. 667458675. Le puedo poner pausa y retrasarlo. Sí, también. Si lo están. Pero el que va en radio, el que va en radio, si va a anotarlo el teléfono, ya saben. Búsquenlo también en redes sociales. Todos están en redes, sí. Me da mucho gusto también saber que la cadena de restaurantes Panamá. Por cierto, ¿es la Panamá o es el Panamá? Depende de la ciudad. Depende de la ciudad. Están abiertos todos los restaurantes de la cadena Panamá. Todos abiertos en sus horarios normales. Hay un centro de atención a clientes. Si tú no quieres desplazarte, puedes hacer un pedido y solamente vas a recoger. Si no quieres, digamos, ir al restaurante, puedes hacer un pedido al 6677-17-4343. Es el centro de atención a clientes de restaurantes Panamá. Y tú dices en qué sucursal quieres recoger tu pedido de comida. Y bueno, el menú amplio de Panamá y la rapidez con la que preparan la calidad de sus alimentos, pues que les voy a decir. Ustedes ya la conocen, siguen abiertos. Son muchas las empresas que están abiertas en Culiacán. Juan, ¿a quién tienes? Fíjate que eso te iba a decir, que felicitar a los empresarios inalubenses que están chambeándole duro. Así que, mis respetos. Yo tengo ahorita a Redondo Automotriz. Ahorita que usted quiere arreglar su carro, vaya, es Avenida Manuel J. Cloutier, 1641. Teléfono, 6672-3629-25. A Redondo Automotriz, sobre todo ahí en parte de suspensiones, vaya, nos van a atender muy bien. Bien, vamos contigo Armando. Pues seguimos con la comida, Víctor. Ah, qué es tú. Tortas Villa, Víctor. Está por Boulevard Villas del Río, 3678. Fraccionamiento Villas del Río. Ahí está abierto de lunes a sábado de 12 del día a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Servicio a domicilio. Ahí en el sector también te encuentras el app Rappi. Contamos con área de refrigerada. ¿Nos puedes pedir por Rappi? Sí. Muy bien. ¿No tienes algún teléfono? Fíjate que no me pasaron teléfono, Víctor. Me han recomendado esas tortas. Tortas Villas. Voy a probar un día de estos. Ahí en Villas del Río. Tortas Villas. Así, Villas, en Villas del Río. O Boulevard Villas del Río. Ah, bueno, pues ahí está el Boulevard principal, ¿no? Bien. Jesús. Chapas y Herrajes, Templalum, Humaya, Víctor. Ahí cualquier asunto de ferretería, herrajes para carpinteros y cosas para las puertas y las chapas. En la colonia Humaya, Víctor, por Enrique Sánchez Cabrera. El teléfono es 6675-258327. Dice, tenemos los precios más bajos de la zona que otros negocios. Mira, Chapas y Herrajes del Humaya, ahí está. Siempre que se les requiere, te andas buscando. Bueno, pues ahí están. Y yo que soy cero herramientas y se descompone por ahí una manija o cualquier cosa, le eches un grito y va a dar la nada. Chapas y Herrajes del Humaya. Saludos, saludos y felicidades por continuar adelante. Se reportaron nuestros amigos de Vela Gas. Vela Gas, ya saben ustedes, pues esto, lo importante para la economía en todos los sentidos se requiere este insumo. Siguen generando empleo, siguen atendiendo en Culiacán. Hay un teléfono para cualquier pedido de Vela Gas. Se entregan rápido. Seis, seis, siete, siete, sesenta, seis, dos, seis, dos. No se las canto porque no es mi especialidad. Y siempre llegan a Vela Gas. Esa, exactamente. Seis, seis, siete, siete, sesenta, seis, dos, seis, dos es Vela Gas. Saludos amigos de Vela Gas. Vamos contigo, Juan. Sí, yo voy con Pharmacic. Pharmacic, así como psicología, Pharmacic. Son especialistas en medicamento psiquiátrico. Ahorita mucha gente tiene problemas, digamos, pueden hablar ahí con ellos cuando vayan obviamente a su doctor a surtir sus recetas. El medicamento psiquiátrico está en Norma Corona, 3078, Rincón de Lumaya, Pradera Dorada. Teléfono 667, perdón, 667-707-7702, muchos siete son, 667-707-7702, Pharmacic, especialistas en medicamento psiquiátrico. Vayan, vayan, por favor. Bien, vamos contigo, Armando. Yo estoy promocionando en este momento el mango orgánico deshidratado. Uf, anda. Te mandaron toda la comida a ti. Sí me dejaron todas las páginas de Instagram y Facebook, Víctor, está como arroba tu delimango. Así, tu delimango, arroba tu delimango. El teléfono es 6677-4669-35. Y hacemos envíos a toda la República Mexicana y contamos con el apoyo de las plataformas de Didi para mandar nuestro producto. Bien, es mango deshidratado. Mango deshidratado. Muy bien. Orgánico deshidratado, Víctor. Bien, Jesús, ¿a quién tienes? Mira, si van a tener una fiesta y le quieren poner ahí la botana, cevichurros, cacahuatadas, tostilocos, con rielito y chacachaca, 6674-108880, Chuches Avi, así se llama. Chuches Avi, a partir de 50, 60 personas te pueden hacer una fiestecita y ahí ellos están abiertos también para atender tu evento, Víctor. Que a pesar de las circunstancias hay personas que en familia se organizan en su casa y una fiesta y una convivencia, pues está padre el botánico. Ellos se encargan de todo, te llegan con la botana, 6674-108880. Bueno, se reportaron nuestros amigos de Super Colchones. Les mandamos un saludo también porque sigue también esta empresa abierta en Culiacán. Es una gran tienda y de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, ajustaron ahí sus horarios para dar oportunidad a los empleados de que regresen temprano a sus casas. Los domingos están de 10 a 5 de la tarde y apoyando la economía local les enviamos un saludo. Ya saben, en Facebook, Super Colchones, ¿sí? Super Colchones Pacífico o están SuperColchonesPacífico.com. Ahí tienen toda la información de los precios y los modelos de los colchones. Saludos, amigos de Super Colchones. Vamos contigo, Juan. Me dicen que hagamos mención a los músicos culichis también, así que les mandamos un saludo a los músicos culichis y contrátenlos si pueden. Ajusten los horarios, pero contrátenlos. Tengo Deportes Joyce en dos sucursales, Tienda Humaya y Joyce Tres Ríos. Deportes Joyce, todo lo que ustedes quieran, balones, uniformes, etcétera, etcétera. 66-77-1702-02, 66-77-1702-02. En Plaza Fiesta también tiene. Sí, sí, tienen varias sucursales, así que vayan ahí. Los niños siguen haciendo deporte, eso no paran, vayan. Muy bien, Armando. Pues si tiene usted un niño o usted mismo está joven y se siente fuerte y quiere aprender a patinar, pues bueno, aquí tenemos el negocio, protecciones, venta de patines, fíjate Víctor, es un negocio y academia para aprender a patinar. Se cuenta con paquetes de clases y cursos. La tienda está abierta de 11 de la mañana a 7 de la noche en horario normal de lunes a viernes y los sábados de 12 del día a 4 de la tarde. Está ubicada en Boulevard Pedro Anaya, Burócratas, 534 local, 1 Planta Baja, en la Corona Chapultepec. Pues ahí, si usted quiere, se le vende el patín y se le da el curso de cómo patinar. Ah, no, pues claro, sí, porque es el ejercicio también. Sí, bueno, es una buena oportunidad. Jesús. Pescado fresco, pescado del día, Víctor, mariscos, peñuelas, ubicado en Boulevard Villas del Río, 3625, camarón, pulpo, medallón, atún, marlin, caracol, salmón, filetes de pescado. Lo que usted busque, 6671-5601-21, 6671-5601-21. Si tiene usted algo en mente, le llama, se lo va pidiendo y nomás llega, recoge y se va. Así de fácil. Sí. Insisto, a ustedes acapararon los anuncios de la comida. No, pero es un maíz como para que tú prepares en tu casita, la pesca del día. Se nota donde está la especialidad. Amigos de Dr. Kee, un gran saludo también para ustedes, gracias por reportarse. Están abiertos en horario de seis, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Y están con las mejores opciones de medicina alternativa, medicina naturista. ahí encuentran lo que necesiten en el apoyo al comercio local, esta es una de las empresas que también está haciendo un gran esfuerzo por mantenerse activos y abiertos Doctor Key, Innovaciones Medicina Alternativa, saludos Juan, ¿tú tienes? Sí, tengo playeras y moda, en playeras de moda así se llama, playeras de moda siguen abiertos y quieren estar al servicio de todos los ciudadanos de Culiacán, están en la calle Juárez 273 casi esquina con Morelos teléfono, lo pueden hacer a través de Whatsapp, 6677 98 58 17, siguen abiertos dicen ellos, al pie del cañón y listos para atenderlos, eso es Armando vuelvo con la comida Víctor venta granel de chicharrones de puerco, de papada y de pork belly no sé que es pork belly pero pues algo debe tener que ver el coche cochinita gringo, ah ok, perfecto Juan, gracias, está abierto de sábados y domingo de 7 de la mañana a 12 del día en Instagram es chicharrones el culichi pegado, chicharrones el culichi el teléfono es 6673 43 86 54 si quieren, les gustan los chicharrones pues ahí está puro chicharrón carnudo estás en el centro de puerco y puerca de puerco y puerca Jesús pues yo también le voy a seguir Víctor Suchi City tres sucursales en Estase, Umaya y Madero les ha ido muy bien estos jóvenes emprendedores culichis 6673 24 7744 orden y recoge ahí en Estase Umaya y Madero Suchi City ya te la sabes todos los la variedad de Suchis culichis de ese Suchi que lo apropiamos y lo hacemos muy bien Víctor Suchi City de nuevo el teléfono por favor 6673 24 7744 eso es muy bien que creen se reportaron nuestros amigos hace falta un gimnasio Up Training falta la comida tanta comida si pues tanta comida este es un gimnasio de entrenamiento multideportivo que está abierto nos enviaron por ahí unos un video aquí está lo pueden encontrar y aquí lo estamos mostrando están los entrenadores todo es bajo supervisión profesional este gimnasio se adapta a cada persona para una mejor movilidad en la vida cotidiana enfocando el entrenamiento a mejorar fuerza resistencia y aumentar el nivel cardiovascular siempre estás guiado y vas de la mano de un entrenador profesional en el gimnasio realizan entrenamientos de pesas funcionales veíamos ahí este running entrenamiento de tiros para el hexatlón en fin estamos el horario matutino de 5 y media de la mañana a 11 y horario despertino de 4 y media a 9 de la noche hay clases para grupos también nos enviaron por ejemplo el costo de la mensualidad 600 pesos hay una promoción ahorita de 450 pesos inscripción gratis incluyendo clase muestra están en redes sociales es up training este gimnasio entrenamiento multideportivo para que se pongan ya saben así como Juan nos dedica que más tienes me voy a aventar dos por uno para que nos rinda Aldo Conti está abierto ahí en Tiendas Forum está abierto vayan venden ropa muy bonita Aldo Conti y este me llama mucho la atención por el horario están hasta las 10 de la noche en Yaos Suchis tres sucursales Villa del Río Campobello y Revolución lo tienen hasta las 10 de la noche esto es importante la gente que en la noche quiera y no encuentra donde porque mucho está cerrado ellos están abiertos Yaos Suchis y tienen ahorita una promoción de 290 pesos con una charola familiar de Suchis Yaos Suchis Villa del Río Campobello y Revolución y Aldo Conti ahí en Forum muy bien a ver Armando quien tienes pues bueno Víctor si quiere ponerse Catrín guapo y bien elegante aquí me están pasando The Carters Culiacán venta de ropa carters para bebés y niños que luzca precioso su muñequito y muñequita entregas en varios puntos de Culiacán como Centro Plaza Fiesta Sector Díaz Ordaz y envíos por Didi Moto Didi Moto antes de las 7pm y discúlpenme porque no me pasaron el teléfono pero están en redes sociales en redes sociales en Instagram pero ahí está ¿cómo se llama el negocio? el negocio se llama Víctor Didi Carters Culiacán eso es Didi Carters Didi Carters Didi Carters Didi Carters ahí búsquenlo en Instagram la venta de ropa trajes todo lo que quieran Jesús pues mira también si quieres comer algo más sano como ensaladas sí pero esta es ensalada esta no digamos que esta es más bien no tendría tanto contenido calórico ensaladas muy sabrosas Víctor ensaladas ensalatos se llama el restaurante ubicado en Esteban Flores 854 Colonia la aurora de lunes a viernes de 12pm a 9pm y el sábado de 12pm a 8pm el teléfono es 6674931596 ahí es ensalatos bien pues yo ya por fin me llegó algo se reportaron los amigos de Birriería López órdenes de birria con tortillas hechas a mano esas tortillitas gorditas sabrosas calientitas queza birrias de maíz o harina los fines de semana miren que tal ahí está en pantalla para quien está en línea directa de televisión es birriería López no nos dieron su teléfono a ver pero busquen en redes sociales por ahí lo van a encontrar birriería López saludos que bueno que sigan abiertos que no nos falte la birria porque es un alimento tradicional se ven muy buenas por un desayuno así de esos 7 de la mañana que andas haciendo bueno Juan play cell si usted quiere darle mantenimiento a su celular o algún aparato electrónico que ahorita quiera comprar ahí en play cell están abiertos de 9 a 5 de la tarde en mariano escobedo 1201 colonia miguel hidalgo teléfono 6677 90 56 40 6677 90 56 40 cell ahí en la colonia miguel hidalgo mariano escobedo 1201 no vayan vayan porque también ahorita los teléfonos se descomponen lo estamos usando mucho por estar ahí encerrado así que vayan a que le den su servicio o comprar algún aparato bien nos queda un minuto porque tenemos que salir con el dejamos el corte comercial para el final Armando un amigo nuestro de línea directa el seguidor de aquí dice vi su anuncio en instagram ojalá puedan apoyarnos con publicidad venga venga productos la quinta california víctor estamos abiertos dicen de 8 am a 8 pm y bueno este lo que no sé que es lo que venden la quinta california porque no nos puso ahí pero quinta california debe ser algún salón no será un salón ubicados en las quintas contamos con servicio en tu auto y a domicilio ya lo promocionaron ya lo mencionaste tú verdad ya lo mencionó jesús bueno doble anuncio bueno pues doble se aconsejó premio entonces muy bien ah ok ok si 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 es como el pequeño supermercado verdad si jesús pues para cerrar víctor nos aventamos también un 2x1 el sagrado tatu 6671777 623 un tatuaje que se te antoje ponerte conmemorando algo en el sagrado tatu víctor y también publicidad de impacto cualquier tarjeta de presentación hojas impresas membretadas cualquier cosa que necesites a imprimir en gran volumen 6674 96 82 29 en nicolás bravo número 71 impacto diseño e impresión víctor me dice por ahí que traes un negocio de mariscos si también piña mariscos piña en boulevard manuel cloutier ese lo está dejando al final porque es de lo más sabroso mira nada más un marisquito mira hay unas campechanas un cevichito el cevichito mitotero esos son los pescaditos empanizados o camarones también y un pescado a la talla ese no tiene desperdicio boulevard manuel cloutier número 12 57 en la colonia libertad víctor de 6 de la de 10 de la mañana perdón a 6 de la tarde teléfono 6 6 7 4 45 61 68 negocios mariscos piña hay que ir el último pero muchos quedaron no lo van a escuchar aquí pero lo van a ver en redes sociales vamos a estar publicando sus anuncios en las redes sociales de línea directa esto que estamos haciendo es en solidaridad en apoyo a la economía local a las empresas que siguen haciendo un esfuerzo por mantenerse abiertas finalmente Grupo Kiva es una empresa dedicada a suministro e instalación de vidrio templado y aluminio todo tipo de productos relacionados con vidrio aluminio puertas etcétera etcétera un whatsapp está disponible ustedes pueden hacer ahí pedir un presupuesto 6 6 7 2 0 1 70 6 4 se ve muy bien el trabajo que realizan están en están en instagram y ahí le dices que grupo grupo guión bajo Kiva con Q ahí está a ver la última nos vamos Juan ¿quién se va? sí una porque cierra hasta las 9 de la noche la senaduría Doña Lola ahí está José Aguilar Barraza entre Paliza y Andrade ahí vayan con Doña Lola y está abierto hasta las 9 agradecerles a todos los empresarios sinaloenses que hoy están abiertos y siguen echándole ganas abrazos y solidaridad Armando sí Víctor para una piel hermosa rozagante Víctor así como tú pues no tanto pero qué abusivo eres no no es una es cuidado para el cuidado de la piel Víctor es una crema se llama crema rosita de obregón la original local para recoger en horario establecido de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde sábados de 9 a 3 pm Ángel Flores estamos por Ángel Flores 355B entre Morelos y Donato Guerra Colonia Centro Culiacán Víctor bien crema rosita rosita ahí está mira si te va a dejar la piel con esa modelo qué maravilla ahí está le estamos viendo en pantalla crema rosita búsquela en Instagram tienen redes sociales creo que sí verdad están por ahí y permítame finalmente diagnóstico México americano sigue abierto está en Rivapalacio frente al hospital es en Rivapalacio el hospital pediátrico sí verdad y sucursal madero clínica de radiología integral rayos X lo que ocupen ustedes de placas en fin estudios hay un teléfono ahí está el doctor Armando Díaz de León le mandamos un saludo con mucho gusto 667 712 30 00 sigue abierto diagnóstico México americano están de 7 a 8 de la noche de 7 de la mañana de lunes a sábado gracias qué bueno que están trabajando también hay muchas empresas que están haciendo un esfuerzo desde aquí nuestra solidaridad no nos alcanzó el tiempo para todos pero en redes sociales vamos a publicar sus anuncios esto es un apoyo totalmente gratuito no estamos cobrando ni un 5 para nuestros clientes y anunciantes por supuesto también nuestra nuestro agradecimiento y para aquellas empresas que no se pueden anunciar que hemos tenido la oportunidad de decirles gracias porque siguen trabajando para conservar empleos hoy no tuvimos ningún tema de análisis hoy fue apoyo hay que echarnos las manos hay que consumir lo local hay que consumir lo local que están clamando exactamente es apoyar la economía de Sinaloa y particularmente de Culiacán que está resultando afectada por esas circunstancias que pronto pase pero mientras tanto vamos apoyándonos unos a otros muchas gracias Juan gracias Jesús gracias a toda la producción todo el estado muchas gracias pero sobre todo gracias a usted por su compañía mañana en punto de las 6 de la mañana línea directa emisión sabatina con Axel Avendaño y Carola Rojo y todas las secciones del programa gracias pásenla bien el sistema informativo más fuerte del noroeste de México mantente informado recuerda darle like a esta noticia suscribirte a línea directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos